Hola Silver, ¿cómo están youtubers? Hoy estamos jugando League of Legends, muchachos. Fantasma. Hola Silver, ¿cómo están youtubers? Hoy estamos jugando League of Legends y miren. En el capítulo anterior, chavos, perdimos las promos y perdimos un juego más todavía, el de Pyke. Pero ahora ya estamos de regreso, muchachos. Y es hora de ganar las promos aquí el día de hoy en vivo y en directo. Bueno, no está en vivo el video, no, pero... No, tampoco está en directo. El chiste es que vamos a ganar las promos. Adivina, adivinador, ¿me va a tocar top o support? Y creo que es más probable que me toque top. Mid, jungla. Ok, support, perdí. ¿Cuál es un buen support para Jin? Uno que lo complemente chido con un montón de daño. Me gusta la idea de Lux, me gusta la idea de Morgana. Pyke, oh my god. Estamos contra Pyke. Más bien ahora, ya no es la pregunta qué es un buen support con Jin, sino qué es un buen support contra Pyke. Creo que Leona va a ser lo más chido. Necesitamos un tanquecito. Vamos a agarrar a Leona entonces. Let's go. Me gustaría tener otro skin de Leona porque ya me cansé del pool party. Siempre lo uso. Vamos a agarrar a Leona tradicional entonces. Me van a decir qué clase de loco tiene una skin y no la elige, pero así soy yo. Todos los Pyke que me encuentro tienen esa skin. Curiosamente, el pique se fue top y no support como anticipé. Perdí dos veces las apuestas en esta mañana. Quiere decir que la tercera es la vencida. Apuesto que vamos a ganar este juego. ¿Quién es su jungla? Kha'Zix, wow. La otra vez jugué Kha'Zix y según yo le quitaron el upgrade de que su ultimate te da invisibilidad y moment speed cuando entras a un arbusto. Y eso se me hizo muy triste. Aguas. Aguas. Oh, quiero ver esa pelea, güey. Oh my God. Tú puedes. Yo confío en ti. Debería estar concentrada en mi propia línea, pero mira. Oh my God. Ya no confío, güey. Ok, ya confío de regreso, güey. Aguas, aguas. Ahí está, güey. Let's go. Agarramos el kill, chavos. Es Ignite macabro, güey. Y se gastó flash y gilándale, mero. Mira, ya le puso la tristana, güey. Nice, Leona. You too, baby. Hay que estar chaqueteándonos los unos a los otros para que se suba la moral. Ok. Y de hecho me voy a quedar aquí por si viene la tristana. Inmediatamente me meto por aquí, por ella, güey. Ok. ¿Listo? Ahí te voy. Go, 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 go. Shit. Soy malo. No tengo flash. Pero sí tengo mi escudo. Ya me pusieron Ignite. Me voy a morir. Oh my God. Soy malísimo, güey. Ahí viene el team a salvarme de mis errores. Perdóname mis pecados. Gracias, team. Gracias. Es que, güey, en cuanto fallé yo me hice para atrás. Pero ¿qué crees que hizo la tristana, güey? Saltó. Puf. Se metió, güey. Y no, güey. Resultó que no era la movida correcta, güey. Podemos hacer algo chido aquí. Oh, ir a mid. Ir a mid. No tiene pasiva Nibia. ¡Cáele para acá! Ok. Ahí te voy. Ahí te voy. Yo quiero un pedazo de ese pie. Yo quiero un pedazo de ese pie. Uf. Qué bueno que no me lo llevé, güey. Pero sí me agarró un pedazo del pie, güey. Hice esto, miran. Pedazo del pie. Delicioso, güey. ¡Mira este play! ¡Ja! ¡Oh, güey! ¡Holy shit! Me había esperado perfecto y luego el maldito Gragas me hizo... Me empujó. ¡Fuck you, bro! ¡Wow! Qué buena del Gragas, eh. Ni siquiera estoy enojado. Estoy impresionado. ¡Shit! ¡Tengo ultimate! ¡Tengo ultimate! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Wombo Combo! ¡Wombo Combo! Ya me morí, pero... ¡Wombo Combo! ¡Oh, buenísimo! ¡Oh! ¿Qué va a pasar, güey? ¡Bum! ¡Wey! Estuve asustado por un segundo ahí, eh. Por eso fue mi pregunta genuina. ¿Qué va a pasar? ¿La incertidumbre, güey? Aguas, aguas, aguas. Hay que guardar chido aquí, güey. Chido Lilo. Chido Lilo, Ramiro el Vampiro, Plodomiro. ¡Ahí va! ¡Muerte! Chido Lilo, Ramiro el Vampiro. ¡Cáiganle, cáiganle, please! ¡Cáiganle, please! ¡Cáiganle, please! ¡Qué bruta! ¡Pónganle cero! ¡Tómala, güey! Ese pinche backbait es lo mejor del mundo. ¡Ah! Ya me voy, chavos. Adiós. Y luego... ¡Bum! Bring the thunder. No tiene última y descargas, güey. ¡Oh! ¡Ahí le voy! ¡Tómala! ¡Chavo! Güey, yo quiero jugar con este team todos los días de mi vida. ¡Eso es Toño el Tigre de los Corn Flakes, muchachos! Eso me gusta ver, güey. Me gusta ver teams súper chidos que ganan a los 21 minutos con 40 segundos. ¿Y qué les dije, güey? ¡Gané la apuesta, güey! ¡Gané la tercera y la vencida, güey! Siempre. Ley universal, güey. Es tan ley como el hecho de que E es igual a MC al cuadrado. Energía es igual a la masa de un objeto multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado. ¡Chavos! Podrán ver que tengo una perdida y una ganada, güey. Necesito ganar esta de una vez. Ah, mira, nos tocó la misma Evelynn del juego anterior. Me reconoció, güey. ¿Y qué fue lo que le pedí al universo, güey? Quiero jugar con este team para siempre. Ojalá no sea el mismo Gragas del anterior, pero sí, creo que sí. ¡Holy shit! Ahora que lo pienso, es el Gragas del anterior, el Pyke del anterior y la... ¡No! ¡Le quitaron a Evelynn, bro! El universo está en mi contra, güey. ¡Fuck! Solicita un dodge en el pasillo 4, por favor. Ok, vamos a jugar, Jinx. Nada más porque mi support me dijo, güey. Te sugiero que no agarres a Twitch, güey. Jinx está bien. ¡Oh, shit! ¡Miren eso, muchachos! Me voy a quitar incluso para que lo puedan ver en toda su gloria, güey. ¡Pum! ¡Ex Diamante! God King Garden Master y 7, güey. Si este juego no está ganado, güey. O mínimo esa línea. No sé qué está ganado, güey. ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Pike! ¡Pike, pike, pike! Flashó, 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 flashó. Ya con el juego, güey. Estuvo bien. ¡Oh! ¡Shit! ¡No, ya no me puedo quedar! ¡Buenísima, Pyke! No estoy seguro que me pueda caer yo, though. Me va a matar de un golpe. ¡Oh, shit! No por nada ese güey es main, este... Evelyn. Bueno, ya se escapó. ¡GAME OUT! Ya te vieron, bro. ¡Oh! Se hubiera esperado para el pinche hit. ¡Ya se ha morido! ¡Nice! ¡Double kill! ¡Mío! ¡Woo! ¡Let's go, bro! Buenísima, team. Qué bueno que era nivel 6 el... ...el jungla, güey. Si se pone a hacer el dragon, yo me lo robo. Es mío, güey. 100%... ¡Mío! Ahí va el teamfight. ¡Oh, my God! Yo quiero ese kill, dude. ¿Listos? ¿Listos para ese kill? Ahí te va. ¡Tres, dos, uno! ¡Toma, padre! ¡Woo! ¡Let's go, dude! ¡Oh! ¡Qué hermoso, güey! Dude, ¿qué les dije? Miren eso. 4-1 ese garen. ¡Oh! ¡Ay, güey! Ahí viene el jamón otra vez para seguir tilteando a esa vieja, güey. ¡Oh! Está Evelyn por acá, güey. ¡Watch out! Sí la puedo matar. ¿A huevo que sí? ¿Quién dijo yo? Yo dije yo. Tengo un triple kill aquí, brother. ¡Ahí va! Ok, lo detuvo muy bien. Pero todos modos tengo un double kill mínimo. Ok. No es mío, pero no hay pedros. ¡Oh, sí! Viene esa vieja por ahí. No, no, no. ¡Ah! Bro, 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 bro. El chiste de hacer videos de YouTube es que siempre tienes que decir voy a hacer esto, güey, o esto es mío, o lo que sea, y luego que pase ¡Oh! Y ya te ves como un pinche héroe, güey. Es como siempre que voy a hacer snipe a Baron, tengo que decir es mi Baron, es mi Baron, es mi Baron, y luego pasa o si no pasa, no pasa nada. Y si pasa, soy un pinche dios, güey. Porque lo predije, güey. Ese es el secreto, güey. ¡No! 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 ¡Wow, bro! ¡Ok! Te lo aplaudo, Evelyn. Me gustó ese play. ¡Oh, shit! Dos bolitas, güey. Estoy excitado, muchachos. ¿Saben por qué? Porque al fin otra vez soy Platinum 3. Lentamente estamos escalando. Vamos a llegar, diamante. Nada de esto rima. ¡Soy una cochina! ¡Oh! ¡Uf! ¡Qué cochino! ¡Me salvé! Me va a matar Evelyn ahorita y yo lo sé. Pero ¿saben qué? No problem, porque agarramos... ¡Oh! ¡Bro, bro, 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 bro! ¡Oh, my God! Ok, fuck me. ¡No! ¡Iranme, güey! ¡Oh! Yo estaba... Ya estaba festejando, cabrón. Puto ultimate. ¡Oh! No me llegue la ultimate de... ¡Oh, my God! Ayúdenme aquí atrás, aquí atrás. Buenísima, team. Gracias. Me protegieron bien rico, güey. Vamos a darle con el cohetta al Nexus. ¡Adiós! ¡Boom, bitch! ¡Platino 3! ¡Woo-hoo! ¡Eso es Toño, muchachos! ¡Eso es Toño! Tripas. Douglas 1. ¡Go! ¡Congratulations! Silver Saba. ¡Platino 3 de su! ¡Woo! Muchachos. Gracias, güey. Gracias por estar aquí, güey. Presentes. Le quiero dar un gran... Gracias a mi familia, y a mis amigos, y a mis suscriptores, y a todo el mundo. Y si después bajo de Platino 3, pues no hay peros, pero pues... Ya. Bueno, güey. Nos vemos en la próxima, chavos. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!